por eso dice la biblia que en cristo todo lo podemos en cristo se acuerda que le dije usted y yo nos miramos mejor en cristo que afuera de cristo amén aleluya mire yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanar enfermos no dice yo los voy a sanar ahora no me malinterprete dios es el que sana hermano pero dios ya hizo todo lo que tenía que hacer listen yo oigo personas que no estoy aquí para juzgar a nadie hermano personas que dicen señor extiende tu mano señor sana a dios dios no va a hacer nada de eso hermano cristo ya hizo todo y está sentado a la diestra de dios padre el dijo te doy autoridad a ti de hoyar sobre serpiente no me malinterprete por favor dios es el que sana pero a veces le estamos pidiendo a dios que él haga lo que él nos ha dicho a nosotros que hagamos nosotros que dice aquí mire dice sana los enfermos tú y yo con que hermano con el poder de dios con el reino que vive dentro de ti yo no sano a nadie hermano usted no sana a nadie but let's stop asking God to do something that he's not going to do God is seated in his throne and Jesus is at the right hand of the father and he's not going to get up for you for me amén dios está en su trono hermano aleluya cristo está en la diestra de 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 nuestro padre celestial y él no se va a levantar a venir a sanar a nadie él nos ha dejado a nosotros la autoridad él nos ha dejado a nosotros el poder la unción y la autoridad amén mire mire hermano lea él dice sana los enfermos you do it I do it how with the kingdom with the power the anointing and the authority of God amén con la unción que está dentro de ti hermano ponle las manos el bendito Dios alguien dijo y qué tal si no se sana hey amén I think they asked all robbers one time they asked him what are you gonna do if you pray for somebody and they die he says next porque él no sana a nadie hermano yo no sano a nadie you just believe and I believe you're the believer God is the performer yo no yo no sano a nadie hermano y usted no sana a nadie nosotros estamos haciendo lo que dice la biblia de poner las manos sobre el enfermo obedeciendo la palabra de Dios me entiende I don't do anything next que venga el otro dijo y qué va a hacer si se muere alguien cuando está orando en la niña por él que venga el otro se oye mal pero nosotros no sanamos a nadie hermano que no se le suba la cabeza usted ni a mí que nosotros hacemos nada nosotros somos el cuerpo de Cristo yo soy la voz de Cristo yo soy las manos del señor yo soy sus pies pero es por la misericordia por su gracia bendito sea el señor que el señor nos usa a nosotros amen it's only because of the grace of God my brother amen es nomás por la gracia del señor hermano amen aleluya dice sanar los enfermos dice limpiarlo notice it's personal he didn't say I'm gonna go and heal the sick myself él no dijo yo voy a ir a sanar los enfermos él dijo ahora por favor yo sé que mucha gente mira yo no estoy diciendo que yo usted sanamos yo estoy diciendo que Dios nos ha dejado la autoridad yo estoy diciendo que Dios está a la diestra de nuestro padre celestial y nuestro padre celestial está en su trono y él ya no va a trabajar él trabajó seis días y el séptimo día descansó y ya no va a trabajar nosotros queremos poner a trabajar a Dios y a Cristo y ellos no van a trabajar nos ha dejado a nosotros hermano es bien importante sanarlos limpiarles resucitar muertos wow yo hermano resucitar muertos usted no el reino que vive dentro de usted el poder la unción ni la autoridad you won't resurrect not even a fly I won't even resurrect not even a fly pero con lo que está dentro de mí oh bendita lo que está dentro de mí hermano poder de Cristo que vive en mí ese es el que hace todo Cristo mismo dijo es el padre el que hace las obras didn't he say that didn't Jesus say it is the father that does the works in me notice the anointing the power of anointing the authority was in Jesus it's the father that does the works in me es el padre el que hace las obras en mi hermano y sabe que es el padre el que hace las obras en usted también es el padre el que resucita a los muertos es el padre el que sana cáncer sana diabetes es el padre aleluya es el reino es el poder la unción y la autoridad amén aleluya resucitar muertos hermano se puede imaginar hermano mi padre celestial Jesucristo resucitó a mi hijo de los muertos hermano lo resucitó de los muertos hermano amén mi padre que vive la unción el poder la unción la autoridad dice sanar resucitar muertos echar fuera demonios question who's gonna do it here you and I quien lo va a hacer usted y yo hermano oh Dios por favor sana oh Dios por favor libera God is over there hey I gave you the authority Señor por favor sana Señor por favor libera Señora baja He's not gonna do it Él no lo va a hacer hermano usted y yo somos la voz de Jesús amén Cristo está sentado a la diestra como le dije Dios está sentado allí ¿sabe lo que está esperando Cristo? que diga el padre ok hijo go pick up my church go bring my church es lo que está esperando el Señor Jesucristo que el padre le diga ok hijo anda por mi iglesia that's when he's gonna get up and come amén aleluya but religiously we've said it oh Lord Lord please heal him Lord please touch him Lord please limpiar leproso resucitar muertos quiero que vean que esto es personal this is you and me esto es para yo lo tengo que hacer hermano amén limpiar leproso resucitar muertos echar fuera demonios de gracia recibiste dar de gracia recorría Jesús mire esto es lo que hacía Jesús recorría Jesús toda Galilea que le dije nosotros podemos hacer lo que Cristo hacía recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia mire fíjese el ministerio hermano look at Jesus' ministry Jesus would teach first of all teach the word Jesus would preach the word and Jesus would heal and notice healing did not come until the teaching and the preaching of the word quiero que vean lo que dice la Biblia dice que el ministerio de Jesús era predicar el evangelio perdón enseñar el evangelio ok enseñaban predicaba y sanaba a los enfermos pero quiero que vean notice the prerequisite mire Cristo enseñaba la palabra Cristo predicaba la palabra y luego venían las sanidades y a veces nosotros queremos que haya sanidad cuando no hay palabra no los milagros siguen la palabra la palabra no sigue los milagros there's got to be the preaching teaching of the word of God tiene que haber la enseñanza y la y la predicación de la palabra de Dios para que haya milagros porque 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 la fe viene por oír que estás haciendo ahorita hermana Lidia que estamos haciendo ahorita usted está recibiendo fe fe ojalá que no llegue nadie a su vida o nada a su vida pero estamos recibiendo fe porque porque la palabra es la que trae fe fe para que fe para reprender fe para creer que eres un hijo de Dios fe para creer verdad que Dios está contigo se necesita fe amén notice the ministry se lo voy a enseñar aquí mire Cristo enseñaba el reino number one Jesus would teach the kingdom everywhere donde quiera que le iba hermano enseñaba no eres primero enseñaba predicaba y sanaba y lo mismo hermana esto nosotros lo podemos hacer usted lo puede hacer hermano Rigoberto nosotros lo podemos hacer otra vez no por nosotros pero por quien está dentro de nosotros amén notice the kingdom is in me the kingdom is in you the power the anointing and the authority of God God's word is in you Cristo enseñaba numero uno Cristo predicaba numero dos notice y luego y luego que Cristo enseñaba y Cristo predicaba luego dice que Cristo sanaba notice notice the 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 how would you call it the the sequence verdad el círculo enseñar predicar y sanar notice Cristo sanaba a los enfermos porque porque donde quiera que Cristo llegaba enseñaba y predicaba la palabra de Dios y todos los que oían recibían fe y sanaban amén y sanaban amén la Biblia dice que Jesucristo le pidió el barco que no le pidió el barco a Pedro que le dijo préstame el barco a Pedro y le dio así y se puso a enseñar mire se puso a enseñar la palabra Lucas capítulo 5 dice que Cristo se puso a enseñar y Pedro y aquellos estaban escuchando y una multitud y luego que le dice hermano le dice a Pedro hey dale para allá al barco dale para allá y avienta la red verdad que le dijo y que dijo Pedro Señor hemos trabajado toda la noche no hemos agarrado nada pero despertó y dijo pero en tu palabra Señor voy a obedecer tu palabra a veces las cosas no se ven bien hermano a veces las cosas no se ven bien en tu casa o en mi casa o con la familia pero sabes que no nos vamos a ir a como se ven las cosas vamos a obedecer la palabra de Dios Peter says los barcos los barcos camaroneros donde vengo yo hermano se van a pescar por 30 40 días al mar y cuando levantan y cuando levantan las redes y las limpian y las remendan es muchísimo trabajo y por eso Pedro dijo Señor hemos trabajado toda la noche y no hemos agarrado nada verdad pero en tu palabra dice echaré la red una red Dios le dijo echar la red desléale even though Peter disobey todavía agarraron una multitud aunque Pedro desobedió agarraron una multitud que le dijeron vengan acá y vengan todos llenaron los barcos pero porque obedecieron verdad obedeció el reino de Dios el poder la unción y la autoridad Cristo sanaba a los enfermos verdad con el reino mira nosotros podemos hacer lo mismo voy a cerrar nosotros podemos we can do the same nosotros podemos hacer lo mismo que Dios hizo hermano se lo voy a probar mire dice la Biblia de cierto de cierto te digo que verdad el que en mi cree cuantos creen en Cristo cuantos creen en Cristo ok es para usted y es para mi dice de cierto de cierto te digo a mi gusta decirlo de segurito de segurito te digo de cierto de cierto te digo que el que en mi cree yo creo nosotros creemos Señor ok son las obras que yo hago el las hará también nosotros podemos hacer lo que Cristo hizo porque el reino vive dentro de nosotros ok dice aún mayores que estas hará harás y como le dije la última vez hermano no se mortifique por esa última frase donde dice el hará dice también aún mayores hará no te mortifiques por andar haciendo mayores obras haz lo que Cristo hacía simplemente no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes de hacer cosas grandes o hacer cosas grandes haz lo que Jesús hizo ¿qué hizo Jesús él enseñó él precibió y él heals ¿Qué hizo Cristo, hermano? Cristo enseñaba Cristo predicaba Cristo le ponía las manos a los enfermos Amén Vamos haciendo lo que Cristo hacía Los milagros simples, ¿verdad? Y luego nos vamos a mortificar, ¿verdad? Por, bendito sea el Señor, levantar un cohete para la luna Amén Mire Aún mayor será porque yo voy al Padre Rápido, toda autoridad de Cristo Toda, no, toda autoridad es de Cristo Y Cristo no la delegó a nosotros Dios delegó, Dios nos la dio, hermano Rápido, mire, rápido A ti te daré las llaves A ti te daré las llaves Del reino de los cielos A ti te daré las llaves Del reino de los cielos Y todo lo que ates aquí en la tierra Quiero que veas todo lo que tú ates No, no dice Dios todo lo que yo ate Notice, it's personal He says, whatever you bind Jesus did not say I'll bind for you He says, whatever you bind Lo que, lo que yo ate, hermano Oh, Señor, por favor, ata, Señor Por favor, ata No, God is not going to do that I'm sorry Dios no lo va a hacer, hermano Podemos llorar Y podemos, bendito sea el Señor Orar hasta que Señor, ah, Señor Hasta que nos pongamos azules Amén Nos podemos bautizar Cuarenta, cuarenta mil veces Hasta que nos pongamos en el agua Pero Dios no lo va a hacer Dios no lo va a hacer A ti te daré las llaves Del reino de los cielos Y todo lo que tú ates Será en la tierra Es desatado ya en el cielo Amén Es atado en el cielo Y todo lo que desates O desatares En la tierra Será desatado en los cielos Pero quiero que vea De quién es la responsabilidad, hermano La responsabilidad es de nosotros Amén La responsabilidad es mía Si yo If I don't bind God is not going to bind Si Dios no Si yo no acto, hermano Si yo me la paso diciendo El Señor reprenda Y el Señor reprenda Y el Señor reprenda Dios no va a reprender God has given us The power The anointing And the authority To bind every hindering force And, aleluya To use the name of Jesus Dios nos ha dado La autoridad, hermano Dios nos ha dado El poder, la autoridad Y la unción Verdad, la unción Y el poder La unción y la autoridad Mire Cristo no nos dejó solos Para cerrar Cristo no nos dejó solos Para ministrar How many know That you're not by yourself You're not by yourself You might feel like You're by yourself But you're not by yourself Amén Tú no estás sola, hermano Tú no estás solo Donde quiera que tú vayas, hermano Donde quiera que yo vaya Dios está contigo Amén Cristo no nos dejó solos Para ministrar Amén The power is in us Jesus is in us Through the Holy Spirit Cristo está en nosotros Por medio del Espíritu Santo Amén Notice Cristo no nos dejó solos Para ministrar Amén Cristo está con nosotros Siempre Diga conmigo siempre Diga conmigo Cristo Cristo está Conmigo Siempre 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 Ok Siempre Dicen que Cristo Está con nosotros Siempre Por medio De su Espíritu ¿Cuánto lo creen? Amén Por medio del Espíritu Santo Dice la Biblia que somos Templo De Dios ¿Verdad? We are the temple of God Amén The only reason that we are the temple of God Is because You know Jesus lives in our spirit ¿Verdad? Aleluya Entonces mire Jesús Jesús Se acercó Hablando Y les habló Diciendo Toda potestad ¿Cuánta potestad? Todo poder La palabra potestad Es poder Me es dada En el cielo Y en la tierra No se la llevó con él Se la dejó a usted Y me la dejó a mí Le dejó el reino a usted Y me dejó el reino a mí Nos dejó que Nos dejó su poder Su unción Y su autoridad It's in you ¿Ok? Dice Me es dada en el cielo Y en la tierra Y luego dice Por tanto Eat Eat O sea Ve tú con esta autoridad Te la doy a ti Anda tú con esta autoridad Sana a los enfermos Reprende a los demonios Resucita a muertos Aleluya Yo te doy esta autoridad Dios no tomó la autoridad Con él Su poder Con él O Jesús ¿Verdad? Él le dejó a nosotros Hacer discípulos A todas Las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Quiero que vean Jesús Se acercó Y les habló diciendo Antes de que Jesucristo Fuera para el cielo Resucita Y se les Aparece a los discípulos Y les dice ¿Sabes qué? Aleluya Les doy autoridad Notice Ok Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Notice All the power In heaven And in earth ¿Cuánto poder Le quedó al diablo? Ninguno ¿Verdad? Amén Dice Enseñándolos Que guarden Todas las cosas Que los he mandado Amén Aleluya Que los he mandado Y aquí estoy con vosotros Mire estoy con vosotros ¿Cómo? Estoy con ustedes ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo Estoy con ustedes Por medio del Espíritu Santo Estoy con vosotros Todos los días ¿Cuántos días? Todos los días Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Todos los días Dios está contigo, mi hermanita Todos los días Amén Nores Enseñándoles que guarden todas las cosas Que los he mandado Dice Y aquí Yo estoy con ustedes Por medio del Consolador Somos el Templo de Dios Dice Estoy con ustedes Con vosotros Todos los días Hasta el fin ¿Verdad? Del mundo Amén ¿Verdad? Cuando nosotros predicamos Cuando nosotros predicamos Las buenas nuevas del reino ¿Se acuerda que le dice Que nosotros tenemos que llevar Las nuevas del reino? ¿Ok? Cuando nosotros predicamos Las buenas nuevas del reino Dios hace milagros Por medio de nosotros Fíjese lo que dice Dios hace milagros Por medio de nosotros Nores God does To work Through us Amén Well You know I heard somebody say Well You know Satan Attacks my My life Because I'm the great man Of faith And power No 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 Come on It's because Of who is in you It's because Of the word of God That is in you Cristo Alguien dijo Es que el diablo Me ataca a mi Diferente hermano El diablo tiene Sargentos y generales Que me manda Porque yo soy El hombre grande De fe Y de poder No hermano La biblia dice que Aleluya Serás perseguido Y la biblia dice que Serás verdad Burlado Dice Por causa de mi Por causa de Cristo Es por quien vive Dentro de ti Que el diablo se enoja Yo le he dicho Muchas veces Mi hermano Mi hermana Al diablo El diablo No te trae una prueba El diablo No te trae una tribulación Para que le tengas miedo Al diablo El diablo Te trae prueba Y te trae tribulación Porque te tiene miedo a ti Te tiene miedo a ti A mi Porque Cristo vive en nosotros Y el sabe Que Cristo lo derrotó En la cruz del Calvario El sabe Que con Cristo No puede Amén El sabe hermano He's scared of you The devil is scared of you Not because my name is angel But because Greater is he That lives in me He knows That Jesus defeated him And made a show Out of him He knows it And he'll try To distract you But that's all he can do That's all he can do Te trata de distraer hermano Pero es todo lo que puede hacer Do I Do I I Do 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 Gracias por ver el video.